Estoy esperando acá, te traje a San Cayetano Ay, qué lindo, fue a San Cayetano Me fui hasta la iglesia, caminé Hice la cola tres días, cuatro días Le pagué a alguien para que me dejara entrar Ah, le dejó el lugar Claro ¿Cuánto pagó? No, le fui dando a cada uno A veces que la gente ahí Muchos no van a hacer la cola en nada más Abuela, qué lindo el santito Y me lo traje Este está entrando a la iglesia en el costadito del lado derecho Claro ¿Y qué le pidió? Le pido que me dé trabajo Y mañana lo devuelvo El cura ya sabe que yo me lo llevo Ah, usted se lo... Me lo llevé de la iglesia Perdón, abuela ¿Me robó? No, ¿cómo voy a robar un santo? Que estás loca, vos Me lo traje, pero el santo es de cualquiera ¿Cómo podría ser de cualquiera de la iglesia? Pero hay tanta gente pidiendo Que no me va a escuchar a mí, ¿entendés? El cura ya sabe Este está a la entrada Al costadito lo agarré Después mañana lo llevo Esta noche le pido y le pido y le pido Lo vuelve loco, le pone la cabeza... Y que te dé trabajo a vos también A todo el mundo, pobre ¿Y qué le va a pedir exactamente? No, trabajo le voy a pedir Porque los médicos ahora te hacen vivir hasta los 200 años Yo ya digo, no voy a trabajar más Pero tengo que volver a trabajar, Susana ¿Y qué puede hacer usted? Y no sé, vos no precisás a alguien que te limpie, nada Vos debes tener una casa grande No, abuela, pero usted ya me parece... Yo mucha fuerza no puedo hacer Pero yo te puedo... Y no sé, te lavo las bombachas Te lavo la ropa Pero escúchame, usted ya no tiene que trabajar ¿Cómo no voy a tener que trabajar? Tiene que gozar de la vida, abuela, no No voy a gozar de la vida Eso era en otra época, gozar de la vida Vos que te vas a ir a Cerdeña ahora Lo escuché en la televisión Ya te estás alquilando la casa, eh Pero por favor, no, nada que ver Y bueno, vos trabajás como una perra, está bien que descanse Abuela, ¿y qué otra cosa le pido? ¿Por la familia? No, por la familia no Le digo, como voy a lo de Susana Conseguime que me contrate de mucama Yo te paseo el perro Te puedo llevar el desayuno a la cama Vos debes desayunar en la cama Yo desayuno en la cama, sí ¿Qué comes? ¿Huevo frito como en Norteamérica? No, abuela, usted con una tostada miserable Bueno, usted con una tostada ¿Cómo no te la voy a poder llevar? Me pregunto, mire con la bandeja así No se puede volcar todo No, no ¿Y tenés patio? Yo te lavo el patio ¿Vos sabés qué tendrías que tener en tu casa? Un pajarito Antes todos teníamos un pajarito en la casa Nunca estuve Esa costumbre se perdió ahora Se perdió No te digo un pájaro carísimo No sé Un canario Un cabecita negro, mixto, viste, lo tenés Sí Un canario, vos sos más para canarios, sí Dios, y para canarios Porque el canario no para de cantar Mira, tenés en una jaulita un canario Y en otra tenés una tramperita El canario canta, vienen los otros pájaros y te lo agarrás Ay, pobre No tengas paloma, que las palomas son unos bichos de mierda Sí, sí, no me gusta Me hace mucho ruido Son como rata con alas No No me gusta Usted tenía canarios, tenía pajaritos en el patio Yo tenía, pero lo tuve que dejar los pajaritos por alergia Porque yo me respiraba las plumas y las plumas me iban tapando los pulmones, ¿entendés? Ay, abuela Sí, sí, me dijo el médico que tenga cuidado Tenía los bronquios llenos de plumas No duermas con almohada de pluma Porque adentro de las plumas hay unos bichitos como piojos Que cuando dormís sacan la trompita por la funda y te chupan la sangre de la cabeza ¿Quién le dijo eso? Es una leyenda del campo esa ¿Y usted por las dudas? No, la de la luz mala también ¿Usted creía en todas estas cosas? ¿Viste Cheyenne que ya se acostó con la...? ¡Eh! No, que cambio de tema porque en la televisión yo hago zapping y fui bien Lo acostaron a Cheyenne con la chica con la Araceli González, ¿la viste? ¿En la novela? No, no la vi Y ya se sacó toda la ropa, quedó medio desnuda de atrás Pero él de adelante se las vio Él estaba acá delante de ella No, la vi, qué buena novela, ¿eh? Y se tiraron en la cama y no sabe cómo se ve esa... Bueno, abuela, por favor Yo soy vieja pero no soy de piedra tampoco, ¿viste? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, te lo digo bien ¿A usted le gusta ver... Espere, espere, que le gusta ver besarse los actores en la tele y sé... Más o menos, ¿viste? Cuando son asquerosos no ¿Cómo asquerosos? Pero Cheyenne es tan lindo y la Araceli también No, hay actores que tienen una cara de monstruo que voy a decir, ¿quién mierda lo va a besar? ¡Ja, ja, ja! El más joven tiene 69 años ahí ¡Ja, ja, ja! La mariquita Valenzuela que se puso las tetas nuevas y anda arrastrando con uno, ¿no? ¡Bueno, bueno! ¿Quién se va a creer ese romance? ¡No le he visto! En cambio, Cheyenne es lindo, la otra chica también, ¿viste? ¿A usted le gusta ver gente así? Es distinto, es que te lo podés creer, si no te lo crees, no te lo crees No, lógico, no, no, no ¿Y usted ve canales así medio verdes, usted ve, no? No, que voy a ver verde, verde, veo verde cuando no tomo la pastillita de la presión Esta que te dije el otro día, que empiezo a ver... Cuando yo ya veo verde, todo apago y me duermo porque es que la pastilla me está haciendo efecto ¿Pero usted toma una pastilla para dormir? Claro, para los nervios que tengo Porque como tengo que cruzar la avenida, me da nervio de no llegar hasta la otra vereda Los autos se te vienen encima ¡Pero no funciona con el semáforo! ¿Eh? Con el semáforo A mí no me alcanza el semáforo, tienen que poner semáforo para viejo porque yo no llego del otro lado Y estos hijos de puta te tiran el auto encima ¡Ay, qué horror! ¡Abuena impresión! Si vas a tener pájaro, no tengas loro, ¿eh? Ay, me gustaría meter un loro Pero el loro es compañero porque habla, habla Pero no le enseñe malas palabras porque después te reputea todo el día Y vos decís, ¿para qué crío este bicho que me está insultando? La puta que te parió, la puta que te parió, la puta que te parió ¿Tuvo loro, sí? Tuve un loro y se me voló, vos sabés qué guacho ¿Y no le cortaba un poquito la salida? Sí, sí, pero de golpe le habrá crecido una pluma de más y se me fue a la mierda Lo tuve como 20 años un loro para que se fuera volando Ay, abuela, me gusta el loro Yo tenía ganas de tener un loro Bueno, si tenés ganas, cómprate un loro Yo no te voy a decir que no te compres un loro Abuela, en honor al santo que usted tiene A San Cayet, mañana lo devuelvo, te lo prometo Prométamelo, por favor No, si él sabe, yo todos los años me lo llevo a mi casa Hoy le pongo música, le hablo Bueno, está bien, mañana lo lleva, por favor Bueno, tenemos nada menos que a Teresa Parodi Que es de su nuevo disco A mí me emociona cuando canta Teresa Parodi No, 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 no